Es con el cuchillo entre los dientes y creo que sigue bien a jugar. ¿Ahora sabe más el 4-1 que a ganar un 1-0? Sí, puede ser, pero sigue muy igual, no pasa nada. Eric, ¿qué ha significado esta semana después de tu convocatoria con la Selección Nacional y ahora como capitán en un partido importante como este y con este triunfo? Sí, como repito, creo que es una responsabilidad enorme, también es un orgullo y creo que es una recompensa del trabajo, pero creo que el cafete es algo más. Sí, todavía falta mucho. Vamos semana a semana, como dije también anteriormente, vamos semana a semana y con la responsabilidad que se debe afrontar un partido como este, que es con el cuchillo entre los dientes y creo que sigue bien a jugar. ¿Ahora sabe más el 4-1? Sí, es muy especial, es una institución muy grande, es una responsabilidad muy grande, pero también es un orgullo y es una recompensa del trabajo. Oye, Eric, ¿sobre qué? Nada, que esto es Cruz Azul, queremos darles una alegría, que sabemos que es un trabajador, que se parte en la semana para venir a disfrutar, y nada, que disfruten el momento. ¿Qué tiene de especial? Sí, como dije, fue muy especial para nosotros, sabíamos que vamos a dar un golpe de autoridad en nuestra casa, con nuestra gente, con nuestras familias, así que nada, es disfrutar el momento. Buenas noches. Somos un gran plantel, sale uno, entra otro, creo que todos estamos preparados, solamente, bueno, Uriel desea ser los mayores de los éxitos, es un gran amigo, así que nada, lo mejor para el club. Hoy también un partido... Sí, no sé si necesitas, creo que cuando un equipo está convencido de la idea, de lo que muestra el entrenador, creo que podés tener tres, cuatro partidos que a lo mejor no resultan las cosas, pero la idea es siempre la misma, a veces sale mejor, a veces peor, pero creo que la confianza, la idea es la clave para todo esto. Creo que fuimos contundentes, en el final nos faltó un poco eso, hoy las metimos y creo que la primera parte, el primer tiempo nos costó, pero después, a los 35 minutos, ya empezamos a ser dominadores del juego y el segundo tiempo creo que fue todo nuestro. Rodo, les hacía falta un partido así. Me han hecho llegar increíbles muestras de cariño y necesitamos darle una alegría así también. Hoy el estadio se sintió una energía muy linda y la victoria contundente también para que la puedan disfrutar. ¿Se considera una revancha, Rodo, después de la final perdida hace unos meses contra el América? No sé si revancha, esa era la instancia final, pero ganar un clásico como lo ganamos siendo tan superiores es gratificante también. ¿Pero qué fue lo que cambió de esa final que pierdan al partido de hoy?